Muchas gracias, hemos marchado largo tres días en silencio, conversando entre nosotros. Gracias a la Máxima Casa de Estudios, gracias a los estudiantes, a las organizaciones estudiantiles, a todos los estudiantes. Esta fue mi escuela, esta fue mi alma, aquí me formé. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias también a la Tierra Latriz, que es mi escritor. A mis lados están Hugo Gutiérrez Vega, uno de los altos poetas de esta nación. Y a mi lado izquierdo, mi padre Miguel Concha, uno de los grandes cristianos, y uno de los defensores de los derechos humanos más dignos y grandes de este país. Estábamos conversando antes de subir, creo que se viene la lluvia, y solo queremos decir algo que es nace del silencio. Me decía Hugo, recordando a Lessing, el filósofo, el teólogo Lessing, que cuando la insensatez ocupa la vida pública, la poesía tiene la razón. Vamos a escuchar poesía en el Requiem de Mozart, este Requiem que Mozart compuso para los funerales del rey, pero fueron para sus propios funerales. La misa de muertos, que anuncia la resurrección más hermosa que se ha compuesto en la historia. Oigámosla, dejémosle la palabra a la poesía, que viene del silencio y dice mucho más que todo lo que podamos decir. Que se oiga esto, porque en ella también se recoge el dolor, los corazones, el amor con que hemos caminado, la presencia de lo que debe ser México. México es esto, México es el amor, es la compasión, es la solidaridad, no el crimen, no la guerra, no queremos más de esto. Dejemos hablar a la poesía para que callen los insensatos. Gracias.